que podamos cantar lo que nos cantaron y que otros puedan cantar en el futuro lo que cantemos que debe ser el truco para que siga rodando esta historia La canción de San Cristóbal La canción de San Cristóbal La iglesia es majestuosa y alta torres va a bañar en un artístico por todo el lleno de hoy no despañar Campanas tiene sonoras y el lobo con campanarios Campanas tiene sonoras y el lobo con campanarios Campanas tiene sonoras y el lobo con campanarios ¡Vamos! 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 Si alguno quería tocar la lana con ligereza Las bocitas se lavaban con la rega en la cabeza En el pueblo San Cristóbal, no hay paisajes excelentes Él lo trabajaba viviendo por el sudor de su frente Él lo trabajaba viviendo por el sudor de su frente Por el arado y la rega, la tierra bien se renueve Entre tanto mira al cielo, a ver si llueve o no llueve Entre tanto mira al cielo, a ver si llueve o no llueve Al llegar la primavera, de mil flores se viste Entonces sí que bonito San Cristóbal de Alistés Entonces sí que bonito San Cristóbal de Alistés Muchas gracias, ha sido un placer Salud cuatro años